y pues miren, fíjense que bueno es el Rooney que me aventó una rachita ya lo completé, antes nada más rápidamente vamos a cubrir lo nuevo nos llegaron accesorios, las micas de las de las Water Painter y el icono que si me gusta con la monita esta y estas partes de lo que también están chidas de hecho y la base de compañero de la D, del destino que no carga, me vale verga ya vete, no cargues, no importa ¡Órale! ¡Ay no, juego! ¡No te trabes! ¡No, te prometo que te voy a dejar cargar lo que quieras! ¡Gracias! ¡Ah, miren! ¡Sí está chida! Muy bien, atrás y atrás y las misiones adicionales de la Dunescope esas siempre llegan a la mitad de los eventos nos dan más gemas todavía de base de las que ya nos habían dado la verdad es que no son tantas pero siempre es un aliciente para regresar si ya estás en Max o para llegar a Max si es que pues todavía no no, ¿verdad? entonces pues si nos vamos aquí a las misiones tenemos ya debemos tener las nuevas ya listas ahí aquí están miren estas de Copertina en Dunescope y eso ahora vamos a por el Deck Profile del Runic es un Deck mal diseñado y tengo entendido que se puede combinar con Sprite y se pone todavía más mal diseñado pero es que tiene este gran esto que tienen los decks rotos de que sus cartas no son una vez por turno y aparte todas sus mágicas comparten un un efecto y aparte de todo este Deck es el monstruos weón porque en sí lo que utilizas de monstruos están en tu Extra Deck que son estos 6, 7, 8, 9, 10 y que de hecho pues deberían ser 12 no tengo para no he tenido para craftear a las terceras de esta niña y al tercero del niño que sí que van y a lo demás es medio relleno la verdad ni se usa pero pues siempre es importante llevar el Extra Deck lleno y pues puede llegar a servir o sea tal vez en algún momento la cosa es que es muy raro que pongamos más de un monstruo por lo cual pues los links 2 o cosas así no se hacen pero bueno Terraformación porque el campo es el core de este Deck y antes de jugarlo me preguntaba cómo es que estos cabrones te hacían para tener el puto campo al principio del turno y es al principio del duelo y es que tienes más de una manera de buscarlo la Terraforming la la fusión y hay una carta mágica que te añade cartas Runic entonces con una buena mano es muy probable que te pases por el foro de los cojones un Ash y de todas maneras la busques hay otros momentos donde un momento jugador de Yugi no lee y prefieren pues dejar pasar y creo que varios de esos duelos los he acabado ganando porque el oponente dice ah no creo que me vaya a hacer nada y boom a pesar de que ahorita la Dueliscope está lleno de 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 Runic dos cartas de la muerte el que es el carto de Demise porque pues lo que queremos es robar lo que queremos es acelerar si se dan cuenta esto del principio es puro motor de aceleración triple olla de la duridad queremos robar no nos afecta mucho no convocar especialmente sobre todo si ya tenemos una de nuestras fusiones doble desires porque queremos robar pero tampoco queremos estrellar todos los del deck y una podopi la verdad podrían cortar esta si esta chida pero a veces choca con otros efectos así que podrían cortarla una cosa es cierta no nos afecta decidí decidí ponerlo en un principio y no nos afecta mucho el que el oponente no vaya a recibir daño porque perdemos lava del face este deck no ataca pero pues ahí lo dejo pueden o no jugarla si ven llevo 41 podría simplemente hacer esto y queda en 40 pero pues bueno luego viene el campo el campo es muy importante llevarlo a 3 contra el reformen que es como llevar 4 obviamente solo se van a resolver 3 máximo pero que pasa con el campo el campo nos dice que puedes activar las cartas rúnicas de juego rápido mágicas de juego rápido desde tu mano y eso es hijo de la verga no las arriesgas al a los plumeros y al lightning storm y pues se convierten en hand traps no o sea hand traps que son magias una vez por turno si activas una carta mágica de juego rápido rúnico puedes seleccionar hasta 3 cartas mágicas de juego rápido rúnico en tu cementerio ponlas en la parte inferior del deck en cualquier orden y después roba el mismo número de cartas este efecto es ridículo no entiendo en que estaban pensando toda la sinergia del deck gira alrededor de esta carta campo y es muy fácil ponerla en torno a uno de hecho tengo por ahí llevaba la rachita y perdí un duelo porque un el soul soul este el gran máster que destierra cuando otra cosa se destierra me desterró las 3 entonces ahí valió verga porque ya sin el campo es más difícil pero es que este reciclaje este poder de robo hay veces que metes 3 y robas 3 y luego es una vez por tú no es una o sea jugándolo tú es enfrentándoles no que es esta cagada y y y yo he visto no he visto que lleven esto en listas pero es una tech que me robé por ahí de TSG el llevar el mensajero de la paz esta carta es muy castrosa te hace pagar 100 originalmente te suponía que ibas a tener que pagar 1000 pero pues un error de impresión quedó en 100 y así se quedó y bueno paga los monstruos con 1500 de ataque o más no pueden declarar un ataque una vez por turno entonces ten beface paga 100 puntos de vida o destruya esta carta uff como los monstruos no atacan en este deck es o sea esto esto te salva la vida ayuda que no te maten porque pues a veces si los detienes y todos pero si te ponen un un montón de monos fuertes para el lote te van a matar ah si obviamente es una magia continua y está expuesta a todo lo que pueden llegar a estar expuestas pero para eso está esa niña para protegernos de las destrucciones luego está la otra carta ur mágica que es creo que de las más importantes comparten esta y todas las runicas de juego rápido comparten esto invoca de modo especial desde tu extra deck un monstruo runico a la zona de monstruos extra solo puedes usar destacar el efecto este una vez por turno cada uno una vez por turno entonces bueno dejemos saquemos del camino que todas comparten eso para no andarlo no andarlo nombrando y ahí está también parte de lo que lo hace tan roto porque si tú abres con al menos una es seguro que te va a hacer una fusión la cual te va a buscar el campo entonces paren de mamar paren de mamar con estas madres pero bueno añade a tu carta una carta añade a tu mano una carta runico en tu deck excepto punta runica después destierra la carta la carta de la parte superior del decreto adversario porque ese es el otro gimmick del deck y de hecho más bien su win condition perdemos nuestra battle phase nuestros mozos no tienen ataque entonces de lo que se trata esto es de hacerle deck out al oponente lo más rápido que se pueda decks de 30 diría que bien rápido pero es que muchas veces se rinden pero si los duelos se pueden extender con el oponente buscando maneras buscando robar el auto buscando como no ya llega un punto en el que de repente ya está tan falto de recursos que muy probablemente se rendiera o ya te dio vuelta antes entonces es uno de esos decks de paciencia todavía más paciencia que el último que subí el de las librate así que pues bueno buscador muy importante llevarlo a tres de hecho prácticamente si se dan cuenta todo lo demás lo estamos llevando casi todo a tres por lo mismo queremos tenerlas rápido en la primera mano por lo menos una para convocar la otra para activar efecto y tenerlas en la mano listas porque aparte de todo de que se utilizan y el efecto de reciclaje del campo así que volvamos a tener la mano recargada para poder seguir haciendo disrupción al oponente ok fuego fugaz rúnico selecciona un monstruo invocado de modo especial que controle a tu adversario destruyela y después destierra las dos cartas de la parte superior del de que ni siquiera hay que explicar por qué es buena recuerden que todo esto lo pueden activar de la mano si está el campo selecciona una mágica trampa que controle a tu adversario destruyela y después destierra las cuatro cartas de la parte superior lo mismo o sea como esta que destruye monos pero esta destruye back así que selecciona un monstruo de efecto que controle a tu adversario niega sus efectos hasta el final del turno y después destierra las tres cartas del tope ha triplicado igual que la anterior igual que la anterior ha triplicado siempre esta es maldiciones congeladas sueño rúnico igual ha triplicado este es R ahí ya no sufran porque todo lo demás es S R y U R selecciona un monstruo boca arriba en el campo este turno la próxima vez que fuera a ser destruido en batalla o por el efecto de una carta no es destruido y además este turno puedes atacar y después de y después de aplicar este efecto destierra las tres bueno no puedes atacar no te hace perder lo de la battle face también y destierra las tres esta se la puedes echar incluso a los monstruos oponente puede que te llegue a servir igual para desterrar para tal luego está la tormenta de estructura rúnica esta si bien necesitas ya tener el control esta mamada puede llegar a ser devastadora es tormenta de estructura como bien dije y destierra cartas de la parte superior del deck de tu adversario hasta el número de cartas que controle nos da elegir eso también ayuda a que si el oponente le queda no sé cinco cartas y tiene siete monos bueno siete cartas en el campo podamos elegir cinco para que se quede con cero ya que si fuera exactamente el mismo número en ese hipotético caso no podríamos activarla porque se pasa entonces no podríamos cumplir la condición así que esta cosa es uff pero por lo mismo de que no la quieres ver al principio la quieres ver en late game pues solo llevo dos la otra que lleva dos es brazaletes dorados rúnicos tu adversario roba una carta y después estira las cuatro cartas de la parte superior de su deck todo el mundo sabe que no es bueno darle cartas al oponente pero para eso tenemos esto si tu adversario añade cartas a su mano o una o más cartas a su mano excepto durante el draw face descarta una carta de su mano al azar y después estirale dos si se dan cuenta todas le estiran del tope y aparte tienen sus propios efectos de hecho si quieren podían incluso quitar un brazaletes y sumar una tercera de esta y no había ningún problema incluso creo que hay personas que ni la juegan ahora en cuanto a las floodgates no tenía suficientes materiales para crear un der carmillo liguan ustedes si tienen los tres los tres metanlo fácilmente se puede ir una de las ollas y tal vez esta la de los brazaletes y ya se las ingeniarán en que más quitar o de plano dejarla en 42 o algo así no afecta realmente mucho y del cambio liguan no me ha hecho falta pero he visto o sea me he enfrentado a algunos que si que dices verga finche del cambio liguan ustedes ya deben de saber que tan molestes esa carta así que bueno de lo que estoy llevando es dos rivalidades de los señores de la guerra dos skill drain y dos emparejamiento de atributos las floodgates por excelencia las que están a dos para evitar que nos pongan diferentes tipos diferentes atributos y para negarles el efecto esto puede llegar a chocar con el efecto de él que nos sube vida pero pues bueno skill drain creo que renta más que el perder un incremento de mil puntos de vida cada turno ahora las fusiones que podemos llamar con las cartas mágicas si esta carta es invocada de modo especial desde el extra deck puedes descartar una carta añade a tu mano una mágica de campo rúnico desde tu deck si una u otras cartas fueran a ser que controlas fueran a ser destruidas por un efecto de carta puedes descargar esta carta que controlas en su lugar si esta carta en el campo es destruida en batalla o por el efecto de una carta devuélvela al extra deck se recicla te protege te busca el campo o sea que más quieres que te hagas de desayunar o sea verga pinche monita y luego está este morro si esta carta es invocada de modo especial desde el deck puedes descartar una carta añade a tu mano una carta continua rúnico ese efecto no lo aprovechamos porque yo no estoy llevando ninguna de las continuas me parece que vamos a ver cuál es dónde estás creo que si está sí que cada vez que se activa una carta mágica de juego rápido destierra la carta de la parte superior del adversario si bien se busca con esta siento que no renta el hecho de que no sea mágica rápida entonces yo no la llevo pero pueden ponerla incluso ya saben siempre el primer candidato es esta pero bueno y qué más qué más hace es cuando tu adversario activa una carta de efecto que seleccione una o más cartas rúnico que controlas o una o más cartas colocadas que controlas lo cual pues es raro que bueno si activamos cuando tenemos los turno ante line face gana mil puntos de vida o sea a lo mejor pasan dos tres turnos pues ya son tres mil y luego el skill drain se paga gratis si por lo menos él estuvo un turno en el campo luego viene el perrito que no puede ser destruido por efectos de cartas y esta carta es invocada de un modo especial desde el extra deck puedes seleccionar una carta mágica runic que no se ha jugado rápido en tu cementerio ni de tu mano cuando esta carta es destruida en batalla puedes seleccionar una carta que fueron tus campos y los necesitas recuperar y pues venga el perrito ya los demás es controlador de gravedad las charmers porque si el apolo usa jamás vas a usar esto nunca de los nunca así que pues puedes rellenar con lo que tú quieras la verdad también no hay ningún problema con eso pero si se dan cuenta son un chingo de urs a ver ya deja de cargar por favor listo historial de duelos y aquí les puedo mostrar que win 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 lose bueno esto estaba a partir de aquí empecé a jugar runic es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 a 1 casi fue de 10 y verga o sea esta la perdí precisamente porque me desterro los campos entonces bueno es nuestro más grande enemigo vamos a reproducir yo creo las tres primeras ni me acuerdo exactamente cuál fue o qué tan buenos estuvieron los duelos pero ya lo averiguaremos vemos justo ahora amiguitos no sé si han notado que estoy tratando de subir contenido diario para que el canal monetice algo amiguitos sobre todo porque a cada rato me llegan mensajes de youtube de ay tu video viejo se te desmonetiza y se va a bloquear y se va a ir en tráfico pero ay como es molesto entonces eso de hacer reseñas pues como que ya no me llama pero esto de yugi si me llama un chingo o sea que mejor que agarrar el pinche hobby y convertirlo también en ingresos pasivos pocos que sean y finalmente aunque no tuviera monetización del canal como mucho tiempo lo tuve aún con el contenido de reseñas pues sin problema no compartir lo que lo que te guste y todo eso es lo mejor y ahora tu ya conecta chingada madre ah si me marcaron creo de un unboxing como como que infringía los 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 lineamientos no se tal vez por decirlo serías ok y aquí abrimos con el campo excelente venga pues empezamos nosotros activamos campo se activa muy bien que sigue que sigue dejamos rivalidad dejamos ah miren esto coloqué mis cartas porque quería activar el card of demise le echo ash bueno ya ni modo se nos quedan boca abajo no podemos hacer convocación de nuestra fusión en este turno pero bueno en cuando empieces tu turno si que vamos a poder ven que el oponente empieza a jugar cola cuento activamos para convocar a una fusión y rivalidad de una vez bien por efecto vamos a meterla y a robar una sacamos otro campo pero bueno ganamos mil puntos de vida al final de turno decidió no atacarnos porque pues tenemos dos mil de defensa con ese morro listo vamos a esta la activo simplemente para robar o sea le destiro el gama del tope activo la meto al deck robo una carta skill ring que mejor no esto lo hicimos en la draw ponemos el skill ring le damos turno y a ganar vida básicamente esto es the ultimate runic experience la pasa defensa coloca estoy esperando creo a tener una manera de pasar por encima de la rivalidad ganamos vida luego está la que le da robar una carta la activo por lo mismo para yo también seguir sacando y en el camino y le desterrando cartitas efecto del campo la metemos al deck al fondo robamos una carta otra rivalidad bueno fin del turno ganamos otros mil ya estamos en once mil otra colocada nos da turno volvemos a ganar vida trece mil bien bien ahora de hacer algo tenemos destrucción que es para destruir mágico trampa nada más dimos fin de turno ganamos otros mil ahora aquí viene lo interesante estaba esperando con sus monos boca abajo para poner tres likesorm bueno dos likesorm y poder hacer un link que es lo que pasa pues que bueno que vamos a activar con mucho gusto el skill drain para evitarle pues que su efecto no así que pues bueno procede a activar el efecto de cola cuento nieves desterrando un chingo de mares un costo demasiado alto si me preguntan sobre todo porque vamos a destruir a su está negado de todas formas vamos a destruir esta monita de modo que pum te pego le seguimos desterrando cartas del tope ya está en cuarenta y tres era un deck de sesenta y se rindió pues si ahora vamos al de abajo de ahí el mismo botar que yo exactamente igual vamos a ver como es esto me sorprendió porque yo sabía que eran buenos y lo había estado viendo pero es que son de esas cosas que hasta que no pruebas se te quita el asco de la mamada que son me gusta pero no me gusta más que la brinda aunque la brinda es o sea aunque este es un mejor deck porque indiscutiblemente es un mejor deck tienes menor posibilidad de manos muertas en el otro me gusta más el tipo de juego y pues las monas acá acá de los runics lo que me gusta es que tienen esta onda como de de juego de primera persona de nada más ves la mano del monito y pues en una trae que chica la pistola en otra la daga en otra la un martillito entonces eso eso está muy chévere eso me encanta apenas vi que el suegra las estaba queriendo vender en Twitter y yo de no quédatelas yo si las quisiera también vergas bueno venga terraforming tratando de veitearle ¿no? y le encadeno para añadir a mi mano una carta runic van dos veces que abrimos sin que el oponente tenga ash ah no es cierto creo que si tenía ash ya será falla pues venga ah no lo quiso fue convocar especialmente esta monita y decir venga pues vamos a buscar otro campo descartando otra para tener ahí de reserva ¿verdad? para dar y llevar y compartir activamos el campo para poder activarlas desde la mano y me parece que va a ser todo no todavía podemos activar la olla la podopip seis chingue su madre se van todos los que no son runic skill drain card of demise sueño runico otra card of demise maldiciones congeladas y finalmente fuego fugaz runico pero pues skill drain es la mejor opción ya que si tenemos otra mágica de juego rápido de los runic en la mano ay no le puse rápido con razón eso está tan lento si si rápido convoca al uber una lástima que skill drain venga no le va a quedar más que atacar pum te pego dice se regresa la extra deck y al year of darkness afortunadamente tenemos la que le va a desterrar una aparte de la que ya tuvo que desterrar por sí mismo venga adiós y le seguimos desterrando cartas del tope efecto del campo una dos tres vean esta mamada orale end phase muy bien skill drain activamos la olla de la dualidad sueño rúnico otra bueno una olla pero del deseo y messenger of peace y adivinen que el grandioso messenger of peace también es uno de esos decks que a un plumerito lo mata pero para eso está la la morrita que protege de destrucciones venga de la mano invocamos todas maneras no le puede pegar porque tiene mil mil ochocientos su mono regresamos robamos venga nos activa al year of darkness ya salieron las dos va a faltar una tercera supongo y ahora descarta para buscar con brand dopen y se rindió muy probablemente lo que estaba buscando con brand dopen ya no estaba en el deck y pues tuvo que convocar lo que fuera y decidió dejarlo cantidad de turnos uno esto seguramente se rindió en cuanto vio que era runic y vamos por uno cortito turnos dos pero este me ganaron a ver este y ya tu mi mil porque es tarde justo ahora no lo puedo ver a ver este ya ni modo aunque esté largo que fue hace rato supongo y pues bueno de una vez les voy dando gracias por comentar porque si llegan comentarios me gusta mucho ahí les respondo y recuerden compartir este video dar like y suscribirse muy importante suscribirse muy importante porque bla 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 y hago lo genérico de youtuber que el 70% de las personas que me ven no están suscritas no sé si esas mamadas sean ciertas pero entre que siempre que no no se vayan sin suscribirse amigos es gratis y ya bueno mejor que empiece la pinche repetición les voy a decir que desde que yo empecé con el canal tenía ganas de hacer mis videos con mis propias miniaturas y estoy muy feliz de que tengo el tiempo para hacerle un dibujo a cada a cada video que subo aunque sea sencillito y uno que otro de repente no verdad porque a veces me caen de improvisto las filtraciones y esas cosas pero bueno empezamos con campo invocamos a la monita dejamos colocadas dos cartas que son rivalidad y emparejamiento el cáncer de cáncer el oponente empieza a jugar cosas de branded y nosotros así como de sí claro que sí continúa campeón así de sigue sigue platicándome de branded así 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 no papu lo bueno es que ella protege de la destrucción bueno pasto este es branded con sombrañeca entonces ya no es ZZZ ahora es gota automáticamente porque lleva sombrañeca venga convoca a su mono aluver ya activo estas mamadas nomás por mamar ¿por qué? ¿por qué por mamar? pues bueno así no me puede convocar al dragón no puede activar branded fusion fue por branded red porque pues es un dragón y aluver es un espercast ¿pero qué es este cabrón? es hada es feiri pues bueno lo pudo mover a la mano este activa branded red con la esperanza seguramente de hacer una quimera para volar mis cartas pero ¿qué creen? no puede recupera la branded red no pobre vato ¿qué se llama el miopas? venga pues empezamos activando cart of damage como chingos no era la elección obvia o sea le robamos dos messenger of peace uff cartonononon esa elección es una magia que trampa para que no nos ande chingando castigo dogmática no podía activarla porque no controlaba los monstruos vale le hicimos un mono esto solamente fue para desterrar y para poder robar cartas que se juntaron en el cementerio y venga vamos a robar tres las ponemos en la parte del fondo y robamos tres es que les digo que este deque es una ridiculez no es posible tanta babada sale pues ahora si vamos a tener aquí para las tuve que colocar por el pinche cart of damage pero bueno no importa no importa ya saben lo que sigue ¿no? convocar a la monita ya que pasó salvador de todas maneras no puede activa para recuperar yo digo a ver aguanta aguanta tengo algo que recibir al respecto venga perrito no me acuerdo porque llamar pinche perrito todo random no más sale una dos al deck al fondo robamos dos no pudo atacarnos ni tampoco pudo resolver adecuadamente branding red porque necesita llamar un hada una fusión sin embargo al ponerlo boca abajo con ese efecto ya puede descartar y llamar una fusión que sea dragón ya que pinche cayudo por alguna razón es dragón pero de todas maneras ya es main face 2 no puede atacar y aunque pudiera pues bueno ahí está el dragoncito ajá efecto avienta otro caído y entonces chin mano otra fusión otra vez del pinche perro va por bandería en red aquí viene el mantenimiento que tenemos que pagar de el mensajero de la paz pero bueno estamos en draw para que en teoría no pueda responder con tantas cosas y pues él va a recuperar al bass y va a tener que hacer una fusión dragón porque pues no le queda de otra venga que es lo que me llamó así tuvo que llamar a ese sale pues se resuelve vamos a meterla al deck para robar ay miren había dos a meter dos para robar mientos vamos a hacer que robe una carta total chingao le seguimos desterrando y miren ahí se paga y miren que sacamos un skill drain así que pues antes de eso oye de la dualidad te reformen otro campo y yo pot of desires ok pues desire será venga con Tommy pot of desires colocamos el skill drain y le damos turno bueno el oponente está listo a perder va del face no puede atacar coloco una carta nosotros activamos desde la mano solamente para hacerle pues tirar ¿no? y para robar dos es que este es pinche fe no mames y así creo que en el camino subí como dos niveles así que mientras no me salgan hackers del diablo o pues bueno gente que obviamente juegue bien como el Sol Sol que me ganó creo que va a ser un easy climb hasta el max espero y pues una vez más gracias nos vemos en otro video no muy lejano espero pero ¡Gracias!